Buenas, soy Miguel Molina, uno de los participantes de las Masterclass de este Winchun Day 2021 y vamos a dar un poco nuestra opinión acerca de este evento online que realizamos hace escasamente un mes. Pues la verdad que estamos muy ilusionados con cómo funcionó todo, por la gran participación de maestros de diversas escuelas de tantos linajes y por la aceptación que creo que ha tenido en las redes sociales. La verdad que tenemos que concienciarnos de que somos hermanos, venimos todos de una misma rama, es un tronco con muchas ramas, pero la raíz sigue siendo la misma, que es el Winchun en sus diversas modalidades y en sus diversas formas de interpretación. Estamos muy contentos y esperamos que el año 2022 sea igual o incluso mejor y esperemos que ya estemos libres de COVID y podamos celebrarlo con todos nuestros compañeros en persona. Soy uno de los instructores para Taos Academies aquí en la provincia de Sevilla y tengo una pequeña escuela en Bollullos de la Metación, en la zona de la Aljarafe, en Sevilla. La historia es bastante larga para los malos que soy, pero estoy muy orgulloso de seguir castigando y manteniéndome en el camino. Pues yo empecé, creo recordar, en el año 92, con una escuela de Kung Fu más tradicional. Mi maestro era Sifu Charli, que estaba dentro de la Federación de Karate y con él estuve hasta el año 2012-2013, creo recordar. Estaba ya un poco cansado de la metodología de enseñanza y buscaba cosas nuevas. Yo soy maestro de educación infantil y me preocupa mucho la formación de mis alumnos y cómo pueden avanzar y que no pasen por los obstáculos o por las trabas que he pasado yo como alumno. Entonces, un día un amigo me mandó un artículo de Sifu Salvador. Empecé a seguir sus artículos en el blog que en aquel entonces él tenía y me fue atraído mucho la forma en la que hablaba sobre el Wing Chun, sobre las artes marciales y cuál era el enfoque que actualmente estaban intentando darle a lo que en aquel entonces creo que estaba empezando a ser Taos Academia. Pues creo recordar que fue en el 2012-2013 vino Sifu Salvador aquí un curso a Sevilla, en la escuela de nuestro querido Álvaro Quintano, y fui con varios compañeros de mi antigua escuela y la verdad que quedé cautivado por la progresión, por cómo se enfocaba en las clases, cómo ese curso Sifu nos fue dando pequeños toques y quedé cautivado. Y a partir de ahí pues empecé la formación como instructor de Taos Academia y tanto con Sifu Álvaro Quintano como con Sifu Salvador yendo a los cursos de instructores en Madrid. Si me preguntan qué es lo que me gusta del Wing Chun, pues pienso que todo, si no, no llevaría desde el año 95 practicando, perdón, desde el año 92. Me gusta desde el trabajo de formas, el trabajo de hechizado y todo lo que son las técnicas en sí del Wing Chun. Creo que puedo ser de las personas que más tiempo llevo practicando aquí en Sevilla Wing Chun, junto con algunos compañeros. Y desde que prácticamente, desde que soy pequeño, como el que dice, que empecé más o menos en el año 92, pues lo que me gusta en realidad es todo. Todo el sistema me atrae mucho. Los pequeños detalles, en realidad son los pequeños detalles. Esos detalles que te dicen cómo pudieron crear esto hace unos 200 o 300 años. y la filosofía que lleva de consigo la historia, los Quen Quint. La verdad que es la vida Kung Fu. En realidad todo lo que tiene el Wing Chun es lo que me apasiona. Estoy enamorado del Wing Chun. Seguir caminando y disfrutar de la práctica. Muchas personas se interesan por los cinturones, que no está nada mal, pero a mí lo que me gusta es la práctica del día a día, el aquí y el ahora. El practicar con mis alumnos, enseñarles lo mejor que pueda y simplemente conformo con que cada día sea un poquito mejor. Yo creo que ese es el espíritu de las artes marciales y lo que nos hace ir superándonos poco a poco, no solo en la vida marcial, sino en la vida personal. Y mi motivación es cada día ser un mejor practicante de artes marciales y como nos dice nuestro Sifu, que el día de mañana el Wing Chun se dignifique y que no nos vean como unos simples frikis que movemos las manos y estamos ahí pegaditos. Esa es mi motivación. Mi consejo para un practicante que comienza a practicar Wing Chun, pues es que no tenga prisa. Las prisas son malas amigas y que disfrute, como he dicho antes, con la práctica del día a día. Con que cada día cojamos un movimiento, una técnica o un detalle que nos haga mejor artista marcial y mejor practicante de Wing Chun. Creo que esa es la mejor forma de continuar y de seguir motivándote y de seguir en el camino. Creo que eso resume todo el consejo que le doy a mis alumnos y que le daría a cualquier alumno, creo que de cualquier arte marcial, pero en concreto el Wing Chun es un sistema de muchos detalles y que aunque cada día te lleves un pequeño detalle de la clase y que te haga mejorar, creo que esa es la clave del día a día, de seguir practicando. Mi consejo para un practicante de Wing Chun avanzado en realidad es casi el mismo. Disfrutar de la práctica y muchas veces queremos hacer técnicas muy avanzadas y en realidad en lo básico, en lo fundamental, está lo avanzado, como dice nuestro Sifu Salvador. Debemos de practicar y los pequeños detalles y de base son los que nos hacen cada día mejor practicante y creo que la ilusión esa no la debemos de perder. Igual que el primer día que entramos en clase y que estábamos contentos con nuestra ropa, con nuestros compañeros y esa ilusión no perderla durante la práctica porque si perdemos esa ilusión de querer entrenar, por mal camino vamos. Hay que vivir el momento, el aquí y el ahora y disfrutar de la práctica y con que seamos un poquito mejor cada día creo que esa es la motivación que nos lleva para seguir hacia adelante. Pues nuestros proyectos a corto plazo pues son ahora en mayo vamos a celebrar un curso de muñeco de madera que está abierto para todas aquellas personas que quieran venir aquí a ver cuál es la idea y el enfoque que Taja Academy le da a la forma de muñeco y también estamos pensando en breve a traer a Sifu a Sevilla que hace ya tiempo que no viene y queremos que venga aquí a que la gente que quiera compartir su trabajo y la forma en la que enfoca sus clases que venga y nos conozca que ya hace creo un año y medio, casi dos, que no viene por diversas circunstancias sobre todo por las del COVID y esos son nuestros proyectos a corto plazo y seguir entrenando. Pues yo creo que el principal problema del Wing Chun somos los practicantes del Wing Chun no hay estilo malo sino personas que transmiten el estilo mal y pienso que uno de los principales problemas es el ego tenemos mucho ego hablo en general por todos y no nos hace unirnos como artistas marciales si todas las escuelas de Wing Chun estuviesen unidas podríamos tener una federación fuerte incluso con otras ramas de Kung Fu en China hay asociaciones que engloban a distintas artes marciales chinas no tiene por qué ser solo un estilo y creo que si todos los practicantes de artes marciales chinas de España nos uniéramos y estuviéramos todos en torno a una sola federación seríamos más conocidos nuestro sistema de formación sería mucho más digno y todo sería mucho mejor para nosotros pero siempre están los problemas económicos los problemas de ego y cada uno se quiere llevar las cabras a su porral y creo que es el principal problema que tenemos en el Wing Chun y si quitáramos ese problema el ego y la desunión yo creo que nuestro sistema llegaría mucho más lejos de lo que ahora mismo está pero bueno hay que tener fe, confianza y esperar que poco a poco esto se dignifique y que lleguemos todos a donde queremos a que las artes marciales chinas sea lo que un día fueron y sean reconocidas y no, como dije antes que como unas artes marciales que practican frikis y personas que les gustan mucho las películas de Kung Fu Bueno, pues para el próximo Wing Chun Day creo que lo ideal si ya podemos reunirnos sería que nos reuniéramos en torno a un gran sitio a un gran evento como cuando lo hacemos en la Federación Española de Lucha en el Consejo Superior de Deportes o incluso en un sitio público que estuviera abierto un gran parque en Madrid en el que todos nos pudiéramos reunir y mostrar nuestra particular forma de ver el Wing Chun que porque sea distinta no significa que sea ni mejor ni peor sino somos, como hemos dicho antes somos ramas de un mismo árbol y todos venimos de la misma raíz y creo que para el Wing Chun Day 2022 pues debemos hacer algo grande que los medios de comunicación lo recojan que si es posible que salgan en las plataformas digitales y en la televisión y creo que si tiene la misma repercusión que tuvo este pasado Wing Chun Day de forma online creo que si vamos a hacer eco y la unión hace la fuerza así que os emplazo a que en el próximo Wing Chun Day estemos todos juntos y haciendo lo que nos gusta practicar y y que el Wing Chun llegue a donde debe llegar a lo más alto un saludo desde Sevilla Tavos Academy Al Jarafe